Hola queridos amigos, bienvenidos a vuestro canal. En esta ocasión vamos a programar un termostato digital Karel IR32 para un control de temperatura sobre un circuito de agua. Para ello vamos a ver cómo entramos en los parámetros. Bueno, ahora vamos a configurar nuestro control digital Karel IR Omega o IR32. Vamos a entrar en la configuración del Karel y vamos a modificar algunos parámetros. Para entrar en los parámetros pulsaremos simultáneamente los botones sel y programa a la vez, unos 5 segundos o más. Una vez nos salga el dígito 0, aquí tendremos de introducir la contraseña para acceder a los parámetros. En nuestro caso introduciremos 77. Pulsamos sel y aquí sale el primer parámetro. C0 es el tipo de trabajo, calor o frío. Entramos en ese parámetro con el botón sel y por defecto está en el número 2, que es calefacción. Con las flechas cambiamos a 1, que es el modo frío, le damos a seleccionar y C0 ya lo tendremos en modo frío. Entonces ahora con las flechas cambiaremos de parámetro. Nos vamos a P1. Si seleccionamos P1 es el diferencial del setpoint 1. En este caso hay 5 grados de diferencial. Este valor lo podemos cambiar con las flechas si queremos. Este diferencial significa que en cuanto rebasemos el umbral del setpoint por arriba y el karel dé orden de marcha para refrigerar el agua, el karel no vuelve a dar orden de paro hasta estar 5 grados por debajo. Con esto se evita a que esté arrancando y parando continuamente el dricooler. Y luego podemos calibrar aquí también con el P14, que este parámetro sería la calibración de la sonda de temperatura. Si por ejemplo tuviésemos que la sonda marcara un grado por debajo de la temperatura real, aquí podríamos calibrarla subiendo un grado. En nuestro caso, como nos lee bien la sonda, pues la dejamos a cero y pulsamos el. Ya hemos programado todo. Pulsamos program para salir y vemos que entra el contactor. Vamos a ver a cuánto tenemos el set de temperatura y vemos que está a 19,6 grados, con lo cual es correcto que haya entrado el contactor ya que en nuestro caso el contactor da orden de marcha a un dricooler para enfriar el agua de nuestra instalación. Ahora a este set de temperatura le podríamos decir que sólo entre el dricooler a partir de 30 grados, que ahora mismo está en marcha y no es necesario. Así cuando la temperatura suba de 30 grados, será entonces cuando se ponga en marcha el dricooler y nos enfriará el agua en este caso. Aceptamos 30 con Shell y vemos que ha parado. Ahora mismo, como estamos por debajo de 30 grados, no necesitamos refrigerar el agua. En definitiva, cuando llegue a 30 grados, se pone en marcha el dricooler y no parará hasta bajar a 25 grados por el diferencial de 5 grados de temperatura que ya hemos comentado antes. Y bueno amigos, aquí os facilito una lista completa de parámetros así como también algunos datos representativos de utilidad y los códigos de alarma. Os voy a ir mostrando los datos en pantalla y sólo tendréis que pausar el vídeo si necesitáis indagar más en el tema de nuestro Karel IR. Y bueno amigos, muchas gracias por llegar a este punto del vídeo, espero y deseo que os haya sido de gran utilidad. Si es así, darle un like, compartir, podéis suscribiros que es gratis y así crecer juntos aquí en vuestro canal. Un gran saludo amigos, ser felices y hasta el próximo vídeo.